En la mañana, pues se hace un culto específicamente por la tarde y también para perfeccionar a una nueva generación que viene subiendo y tengan dones y talentos y los puedan desarrollar. Gloria al Señor, así que es una forma de ayudar a los hermanos nuevos a que aprendan a dirigir un culto y a celebrar cómo se hace una celebración cultural. Para cuando lleguen las multitudes no se asuten ni se atolotren, sino que estén firmes. Amén. Entonces de eso se trata. Gloria a Dios, cada día me pongo más contento porque veo hermanos catrachos que vienen cada día más, hermanos de Honduras. Aleluya. Esos hermanos de Honduras, un grito de victoria. Estáis diciendo que esto se está poniendo peligroso. Aleluya. Esto huele a pólvora. Gloria al Señor. Dios está levantando una generación fuerte de hermanos hondureños. Aleluya. Estamos aprendiendo. Hoy comí como una hondureña. Gloria a Dios. No me dieron baleada, hermano. Pero sí me dieron como fue. Díganle, hermana. ¿Qué bueno que me dieron de comer? Bueno, ¿eh? Tacos. Pero no de cualquiera. Esos son de allá de Honduras. Gloria a Dios. Hay tacos de muchos sitios. Y hay algunos que no se comen, pero hay unos tacos que sí se comen. Gloria a Dios. No, estos no son mexicanos, no. Estos son tacos hondureños. También. Y son muy ricos. Gloria a Dios. Con esos tacos no cogen gorda. Créanme que no. Te mantiene el aire. Gloria al Señor. Los que escuchan nuestra programación por diferentes radios, también le damos la bienvenida. ¿Ven? Esto está grabando ya. Eso está grabando. Los hermanos que nos están escuchando a través de la radio también, nos bendecimos. A los que son de Honduras y también a los que no son de Honduras. A los que son catrachos y también a los que no son catrachos. Bendecimos también a los hermanos cubanos. Gloria a Dios. Los hermanos de Cuba. Miren que vamos a decir. No se aprendió, hermano. Pensaba que iba a decir los hermanos de Haití. Pero que también Dios los bendiga. También los hermanos haitianos. Que están en la ciudad de Madrid. También los hermanos de México. Los bendecimos. También los hermanos de la tierra de allá. De los lagos, peños y morcanes. Nicaragua. Amén. Gloria al Señor. Que se gocen los nicaragüenses. También los dominicanos. Los bendecimos de una manera muy especial. Y aquí más. Aquí más. De Ecuador. También los hermanos de Ecuador. Los hermanos de Perú. Aleluya. Los hermanos de Argentina. Alabándose al Señor. También son argentinos. Los bendecimos. Los hermanos españoles. También los bendecimos. También. Que también los escuchan a través de la radio. Y queremos darle verdaderamente mucha bendición. Gracias por escucharnos a través de nuestras programaciones que tenemos. Y también por la programación. El Reino de los Cielos se ha acercado. Todos los sábados estamos ahí en la radio. Saliendo con un mensaje diferente para impactar los corazones. Y que sepan claramente quiénes son. Lo que decimos detrás de las paredes. Eso sale en público. No solamente por la radio. Sino que también sale por los medios de comunicación. Como el internet. Amén. Estamos ahí. Impartiendo siempre. Un mensaje de vida. Y de esperanza. Amén. Gloria al Señor. Hoy estuvo nuestro hermano Omar Rodríguez. Predicando un mensaje poderoso. Gloria a Dios. Una palabra gloriosa. Se lo llenó. Se lo llenó. Todo lo que estaba vacío. Se llenaron. Aleluya. Todo lo que estaba con el hervidor medio lleno. Aleluya. Se llenaron. Gloria al Señor. Y ahora vamos a impartir la palabra también. En esta tarde. Gloria al Señor. Habla su Biblia. En el libro. En Segunda de Corintio. Segunda de Corintio. Justamente en el capítulo 12. De Segunda de Corintio. Hoy estaban testificando diferentes personas. Y hablaban de situaciones. Que se viven. Hay cristianos que ignoran esas situaciones. Pero son reales. Y hay que vivirla en carne viva. Para crear conciencia. El que no la vive. Vive de fantameo y de sueño. Pero el que la vive. Sabe la experiencia. Y nadie tiene que contársela. Porque sabe lo que está viviendo. De hecho. Detrás de la radio. Hay personas que están viviendo. También diferentes circunstancias. Momentos caóticos. Al punto. No de matarse. De suicidarse. De quitarse la vida. Con una cuerda. Sin cuerda. Con lo que sea. Delante del tren. Porque vive en vida trágica. Miren. El dolor que hay en la faz de la tierra. Miren. Eso es algo terrible. Lo que pasa es que muchas veces. Tú ves tu situación. Y crees que tu situación. Es la peor que hay. Pero quiero decirle. Que hay gente que está viviendo. Triomas terribles. Pero para eso vino Cristo. Aleluya. Para resolver los problemas. A todos aquellos que tienen problemas terribles. Él dijo. Vení a mí. Todo lo que estén trabajados. Cargados. Y cansados. Que yo os haré descansar. Gloria a Dios. Es una palabra que la dijo Cristo. No estamos hablando que esa se inventó. El escritor. No. Eso fue Jesús. Que habló esa palabra. Vengan a mí. Todo lo que estén trabajados. Y cargados. Que yo os haré descansar. Por eso cuando la gente. La gente no entiende. La cuestión del Evangelio. Es difícil de entender. Cómo puede ser. Que una persona. Que ya está al punto de morirse. Encuentra a Jesús. Y anhela la vida. Y quiere vivir. Y quiere seguir luchando. ¿Quién le da esperanza? Bueno. Eso es el Jesucristo. Su Espíritu Santo. Se le entra adentro. Y le da una gana de luchar. De seguir hacia adelante. Y de enfrentarse a los problemas. Cada día. Por eso usted no escuchará nunca. En la noticia. Ni que con un evangélico. Hijo de Dios. Se ha suicidado. No. Eso no sale en los periódicos. Ni lo va a oír ahora. Ni lo va a oír nunca. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos. Porque los cristianos. Tenemos nuestra esperanza. Puesta en Jesucristo. El Hijo de Dios. Y su palabra dice. Que lo que confía en Él. Jamás será avergonzado. Y yo como he puesto mi confianza en Él. Seré como el monte de Sion. Que no me muevo. Sino que permanezco para siempre. Me mantengo firme. Duro. Como una roca. Porque estoy afirmado en la roca que he escrito. Alabado sea el Señor. Y de eso se trata. Ahora. En el libro de. En primera de Corintios. Segunda de Corintios. En el verso 12. Capítulo 12. Versos 9 y 10. Amada esposa. Vení acá cariño de mi vida. Adórname con tu belleza mi amor. ¡Aleluya! ¿Cuánto quieres escuchar a mi esposa hablando hermano? ¡Aleluya! Claro que sí. Ella habla lindo. Ella habla lindo. ¡Aleluya! 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 Puesto sobre nuestro pie. La palabra es en el nombre del Padre y el Espíritu Santo a mi Dios. Y me ha dicho. Bástate mi gracias. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto. De buena gana. Me gloriaré más bien. En mis debilidades. Para que repose sobre mí. El poder de Cristo. Por lo cual. Por amor a Cristo me gozo. En las debilidades. En afrentas. En necesidades. En persecuciones. En angustia. Porque cuando soy débil. Entonces. ¡Aleluya! ¿Cuánto agarran esas palabras ahí? ¿Cuánto la agarran? Agárrala fuertemente. Que eso es suyo. ¡Eso es suyo! ¡Aleluya! ¡Ay! No me asiento. Querido y estimado. Querido y estimados hermanos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cómo te se llama, príncipe? ¡Ey, Manuel! ¡Dios con nosotros! ¡Eso es lo que significa tu nombre! ¿Lo sabes? ¿De dónde eres? ¡Argentinos! Bienvenido, che. Si a ti te gusta la carne, che. Y esas cosas. ¡Aleluya! ¡Bienvenido! ¡Aleluya! Ese es su pequeño. Gloria al Señor. Bienvenido. Un fuerte aplauso a nuestro hermano. Argentina. ¡Aleluya! Se sientan bienvenidos a la casa de Dios. ¡Aleluya! Dios. Cuando escoge personas. Escoge personas. Incapaces. Para hacerlo capaz. De lograr. Alcanzar el mundo. Dios. Escoge personas. Incapaces. Para hacerlo capaces. De conquistar el mundo. ¡Amén! El Evangelio no ha llegado a los sabios. Ni a los entendidos. Ni a los. Ni a los sabiondos. Que tallan las universidades. Aunque muchos de ellos también se han convertido. No podemos negarlo. Pero precisamente. Precisamente el Evangelio de Cristo vino para personas sin letra. Para personas incapaces. Para personas humildes de corazón. No humildes de ropa. Porque hay personas que son humildes de ropa. Pero por dentro verdaderamente tienen una alpibe impresionante. Son arrogantes. Conozco a una persona en la calle que tiene necesidad. Y se le nota que tiene necesidad. Pero él no dobla su rodilla. Dice que no. Que no quiere nada. Que no le ayude. Que no necesita ayuda. Necesitándola. Es algo terrible. Pero esto no es cuestión de ropa. Esto es cuestión de corazón. Ser humilde de corazón. El Evangelio llega. Para que todo aquel que verdaderamente quiera conocer a Cristo. Pues lo pueda ver. Ahora. Jesús. Puso condiciones. Para los que iban a ser cristianos. Dice que a los vil. Escogió a Dios. Para avergonzar. A los sabios. A los débiles de la tierra. ¿Cómo fue que dije? No lo escuché. A los débiles de la tierra. Escogió Dios. Para avergonzar. A los fuertes. Es decir. Que el Evangelio no viene para los que son capaces. El Evangelio no viene para los que tienen estrategia. El Evangelio no viene para los que tienen destreza. El Evangelio no viene para los que tienen fuerza. Sino para los que no tienen fuerza. La Biblia dice que el que no tiene fuerza. Dios se la multiplica. Yo no entiendo eso. Eso usted se lo dice a alguien de matemáticas. Y le va a decir. Usted está loco. No se puede de cero. No se puede multiplicar. Por nada. Pero sin embargo Dios. A la lógica humana. Ahí se le. Usted ve. Por eso es que mucha gente se frustra. Cuando entra a pensar la cosa de Dios. ¿Cómo Dios puede multiplicarle la fuerza. Al que no tiene ninguna. Si tú no tienes nada. ¿De qué rayos te van a multiplicar? Si no tienes. Pero sin embargo. Nuestro Dios. Es capaz. De que tú no tengas fuerza. Darte fuerza. Para renovarte. Hasta los huesos. Aleluya. La Biblia nos enseña. Que el que esté firme. Mire que no caiga. Pero ¿cómo es eso? Si estoy firme. Dios te va a decir. No. Porque yo estoy firme. Yo estoy en el club concreto. Pero no. Entonces. Dice que cuando tú creas que estás firme. Entonces estás en el suelo. Estas son lógicas humanas. Que no las puede entender. El entendido. Ni el sabio. Ni el calculador. Ni el leído. La gente que lee mucho. Para entender el evangelio. Se entorpece. Porque sus lecturas. Lo que lee. No le puede entrar en el cerebrillo. Su cerebro está lleno de informaciones. Que le dicen. Que cuatro más cuatro son ocho. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Estas son su lógica. Pero cuando le dicen. De cero. Hago que se multiplique hasta mil. Eso es imposible. ¿Alguien me está entendiendo? Ese es el evangelio. Que los que no son capaces. Dios lo hace capaz. Podemos ver. Sin número. Muchas historias. Ejemplo David. Un chico joven. Un chico sin experiencia de guerra. Un chico incapaz. Un chico que no es guerrero. Un chico que no tiene armadura. Nunca se la había puesto. Un chico que era un pastor de ovejas. Sin embargo había un hombre. Llamado Goliat. Que estaba cuarenta días. Cuarenta noches. Desafiando a guerreros. Desafiando a un rey. Desafiando a un imperio. Todos los días se levantaba. Goliat. De día y de noche. Si hay alguien que ose pelear conmigo. Venga voy a llevar la yuca conmigo. Miren. Es terrible. Y ningún hombre de todo el pueblo de Israel. Salió porque no. No, no, no. No. Bueno si hubiese sido más pequeño. Tal vez me enfrento. Pero sin embargo. Uno que no es capaz. Diga conmigo. Uno que no es capaz. Dios lo escogió. Y le dice. Tú. Por ser que eres. Te voy a escoger. Cuando el rey estaba siendo desafiado. Los soldados estaban desafiados. El ejército de Israel entero. Había sido desafiado. Por un solo hombre. Viene alguien del pueblo de Israel. Que no es guerrero. Que no es. No. Nunca había ido a la guerra. Que no. Nunca había puesto una armadura de guerra. Viene y dice. Una pregunta. ¿Quién es que está desafiando al Dios del cielo? Es decir. Que Dios le produce a este joven un cero. Es decir. Dios le pone un cero dentro de su corazón. Para ir a pelear una guerra. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo en esta tarde. Pero quiero decirle. Que ese incapaz. Ese que estaba patoreando. Dijo. Yo le arrancaré la vida. A ese incircuciso. Que está desafiando. Al espadrón del Dios viviente. No ni siquiera a ese soldado. Porque hay un celo que Dios me lo produce. Para ir a desafiar a ese hombre. Entonces viene este hombre. Y miren. De hecho cuando los goleados vio. Goliat mismo. Se echó a reír. Goliat se reía del señor David. Y decía. Pero mira. Hoy acaso soy un perro. Para que tú vengas con piedra. Porque normalmente Goliat lo que estaba esperando. Era un soldado. Por lo menos. Al nivel de él. O a su altura. Pero es que Dios lo necesita. No necesita gigante para derribar gigante. Dios lo que necesita son. Gente de rodillas. Para derribar gigante. Gente que le adore. Gente que le busque. Gente que le clave. Gente que sepa. Que hay un Dios que le dé la fuerza que lo tiene. Y se plantó delante de él. Y Goliat. Lo hizo otro rumbo. Quiere decir que como contra un perro ha venido. Oye. Él se declaró la palabra. Como contra un perro tú has venido. Entonces vino David y le dijo. Si. Y hoy te voy a dar a comer la carne de tu cuerpo. Estaba seguro de lo que estaba haciendo. Ahora. ¿Quién puso esa valentía dentro del corazón de este joven? Esto tiene que ser Dios. Porque nunca en la historia. Nunca se puede notar. Que se puede. Un débil. Fortalecer. Ser tan fuerte. Y desbaratar. Al fuerte. Ustedes lo ven en las áreas políticas. Los pequeños no son escuchados. Solamente se escuchan. Si tú tienes relaciones. O puntos relacionales. Pues tú te relacionas con gente de la alta discocracia. Y entonces por eso. Tú eres escuchado. Pero un chiquito. Un débil. Uno nacido de un campo por ahí. No. Ese es lo que está para crearle el queso de la vaca. Ese es para traer el queso de la oveja. Aquí a la ciudad. Este no está llamado para tomar una batalla por sus manos. Entonces. Dios. Dice. Para que la gloria no sea del hombre. Sino precisamente que la gloria. Sea para Dios. ¿Sabe lo que dice Dios? Voy a acoger a este débil. Y lo voy a hacer fuerte. Ahora. Cuando Jesús vino. No. No fue que Él lo dijo. O que lo venía diciendo en sus palabras. Sino que lo demostró. Señores. Si alguien va a formar una región. O va a formar un escuadrón. O va a formar un imperio. O va a formar un gobierno. O se va a elegir para presidente. Por lo menos se busca un contable. Se busca gente de la que sepa de eso. Gente que sepa calcular. Entre las multitudes. Siente que den buenos consejos. Se busca muchachos dotados. Jesús no lo hizo así. Sin embargo. Nabucco no lo son. Agarró y dijo. Tráeme los mejores chicos que haya. Tráeme los bien vestidos. Tráeme los robustos. Que pasen el test tal. Que pasen la universidad tal. Que tengan alta capacidad. Para interpretar las lenguas. Que sean dotados. En ciencia. Y en todos los idiomas de esta generación. Él pueda interpretarlo. Era cualquier persona. Erudito. Jóvenes eruditos. Fue lo que buscó Nabucco no lo son. Para su imperio. Y él lo estaba errando hermano. Humanamente. Si yo me voy a rodear de personas. Para formar una empresa. Yo tengo que buscar un contable. Tengo que buscarme un administrador. Tengo que buscarme alguien que me indique. Sobre cómo marcha una empresa. Alguien que sepa de diseño gráfico. Alguien que me diga. Cómo lo que se vende en el mercado. Cómo presentarlo. Alguien que me ponga la vestimenta. Cómo debo de llevarla. De qué perfil me conviene. Que me tire la foto. Que si con quién debo de juntarme. Para que la empresa funcione bien. Pues te voy a rodear. Te vas a rodear. De gente incapace. Que te puedan hacer el trabajo. Que tú necesitas. Para presentar la empresa. Como tú quieres venderla. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Entonces tienes que buscarle un buen vendedor. Uno que ya haya. Que tenga su diploma. Que esté reconocido. Y si es posible. Que tenga experiencia. ¿Alguien me está entendiendo? Sin embargo. Jesús no lo hizo así. Jesús agarró. Y duró toda la noche. Hermano. Toda la noche. Orando. Veinticuatro horas. Orando. Doce horas aclamando. Doce horas aclamando. Por doce hombres. Es decir. Orando. Para elegir. A esos hombres. Que le iban a hacer del ministerio. Cuando llega Jesús. Allí a la playa. Encuentra a un hombre. Precisamente como Pedro. Pedro. Era un buen hombre. Era pecador. Pero ese Pedro no era fácil. Pedro si tenía que agarrarle. A sacar la espada. Y arrancarle la cabeza a alguien. No. No se lo pensaba. Pedro era un hombre de negocio. Pedro tenía una espada. Pedro estaba dispuesto a arrancar la cabeza. Al hijo de sumo sacerdote. Todavía es. Pedro cuando llega la hora. De entregar al maestro. Jesús le dijo. Guarda la espada. Y ora. Él allí. Le tiró. Para arrancarle la cabeza a sumo sacerdote. Y estamos hablando. De que ya haya pasado. Los tres años hermanos. Tres años. Tanto con Jesús. Ya él debería de saber. Que Jesús no es una persona agresiva. Él tenía ya que saber. Que Jesús. No andaba buscando la salvadura. Él ya tenía que haber entendido. Que en su carácter. Él no era fácil. Pedro. Pedro. Y los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo. Oraban. Una vez. Estaba en una ciudad. Entraron a esa ciudad. Y le dijeron. Y como no lo aceptaron. ¿Sabe lo que le dieron? Señor Jesús. Oremos. Sí. Pero suena espiritual. Oremos. Pero es para que esta ciudad sea consumida. Que haya rayos del cielo. Y lo consuma todo. Jesús tuvo que reprenderlo. Y le dice. Ustedes no saben de qué espíritu soy. Ustedes no están llamados. A matar a los hombres. Ustedes están llamados. A interceder por ellos. Pero ellos estaban intercediendo. Para que caiga fuego. Y quemen la ciudad entera. Cuando Jesús. Lo que vino. Fue a salvar a los hombres. Esos eran los hijos de. De Zebedeo. Y Judas. No hablemos de él. Judas. Era un hombre. Que todavía. Dios le da la confianza. Porque a alguien que te dé. Mira. Esta es mi cartera. Coge. Él sabe. Jesús sabía lo que había en la bolsa. Lo pone como secretario. Nunca se le ocurra. Ningún pastor. Poner a un hombre como Judas. A que ameriten las ofrendas. Porque el hombre. El hombre mete los cinco. Y dice que sustraía. El hombre. Y Jesús. Le dio la confianza. Y le dijo. Toma Jesús. Pedro. Pedro le dijo. Jesús le dijo. A Judas. Toma. El tesoro. Llévalo tú. Oye que tremendo. Ningún hombre hace eso. Ningún. No. ¿Quién podía hacer eso? Solamente Dios. ¿A dónde voy con todo eso? Que solamente Dios. Te da la confianza. Que tú mismo. Ni tienes en ti mismo. Solamente Dios ve la capacidad que tú puedes tener. Solamente Dios te ve capaz. Querido y estimado hermano. De ver la grandeza de su nombre. Solamente Dios es quien te hace capaz. Para que tú puedas lograr grandes cosas. ¿Usted cree que leer era fácil a los discípulos? Los discípulos que Jesús llamó. Eran del Lurgo. Solamente había uno que era Lucas. Que era médico. Pero después era un hombre. Hombre del campo. Usted no ve cuando Jesús habla. Habla y dice. Un hombre salió a sembrar una semilla. Le estaba hablando a gente campesina. ¿Elo? A gente del mundo. Entonces el Evangelio. Cuando viene. ¿Tú crees que podrá hacer cambiar el mundo? ¿Tú crees que podremos cambiar la historia? ¿Con gente que no sabe de letra? Bueno pues. Humanamente no. Humanamente tú no eres capaz. Pero Jesús dijo. Con esos sin letra. Con esos incapaces. Con esos que se pelean. Con esos que todavía resucito. Y no creen que he resucitado. Con esos que están todavía asustados. Al llevar. Al prenderme a mí. Pues con eso. Voy a cambiar el mundo. Hay alguien que me está entendiendo. Lo que estoy diciendo. En este día. Dios lo hace. Dios lo capacita. Dios lo prepara. Cuando usted vino el Evangelio. La primera vez. Nadie daba nada. Pero usted. Y si nos ponemos a encudriñar. Las cosas que hemos hecho. Hermanos. No se puede describir. Usted. No se atrevería. A dar los testimonios de aquí. De las cosas malas que te ha hecho. Yo no lo haría. Y ni se lo aconsejo a usted que lo haga. Porque los hombres. Seguidos los tacharían. Y tú fués capaz de abortarse al muchacho. Su hijo. Oye. Usted fue capaz de abortarse al muchacho. ¿Qué me espero a mí? Usted hizo tal cosa. Y hay un sin número de cosas. Que no podemos señalarla. Porque ¿saben por qué? Porque sería meternos el dedo entre la llaga. Somos incapaces. Ahora. Hay algo que nos atormenta. Aún a pesar de ser cristianos. Y es que tenemos debilidades. Hay cristianos. Apóstoles. Evangelistas. Hombre que se pintan. Increíblemente. Tremendo. ¿Saben cómo se pintan ellos? Sin pecado. Infadible. Que ellos son las cúpides de la tierra. No hay hombre aquí en la tierra. No hay hombre aquí en la tierra. Que no tenga un aguijón dentro. Pastor. Evangelista. Misionero. Maestro. Barredor de la iglesia. Compositor de canciones. Adorador de adorador de alabanza. Todo. Tiene un aguijón dentro. Porque si no lo tuvieran. No son dignos de llevar. El ministerio del evangelio. Todos tienen que tener. Una. Algo que tenga que doblegarse. Ante el trono de la gracia de Dios. Y si eso. No te hace doblegar. Tú no eres digno. Eso te hace capaz. Pero es para que su poder. Se perfeccione. En tu debilidad. Esto no es para gente que se considere fuerte. Todo lo contrario. Esto es para los que se sientan. Que son débil. Esto no es para que se pongan. La vestimenta. Digo yo no necesito. A Dios. Si no lo necesita. Los médicos. No vienen para los que están sanos. Los médicos vienen. Para los que se sienten mal. Para los que están enfermos. Para los que están aturdidos. Para los que duelen la cabeza. Para los que tienen fiebre. Para eso. Dino Cristo. Y hay gente. Que eso no significa. Que no estén enfermos. Hay gente que no se sienten nada. Es tan canceroso. Hay gente que no sienten nada. Porque es que están muertos. No sienten. No padecen. Ahora. Dios agarra a su pueblo. A los débiles. A los menospreciados. Los escogen. ¿Usted cree que la historia no está llena de historias? No tiene muchas historias para escoger. ¿Usted cree que esa mujer que residió a los espías en los muros de Jericó? ¿Cómo era que le llamaban? La Ramera. Ra, la Ramera. ¿De dónde usted cree? ¿Qué hombre cree que pinte esa mujer? Ra, la Ramera. ¿De linaje de dónde? Viene de por ahí. De la Ramera. ¿Sí lees? Su linaje viene de ahí. Y si nos ponemos escudrillados. Dios coge cosas débiles para hacerlo fuerte. Los menospreciados del mundo. Es lo que Dios quiere. Los rechazados del mundo. Es lo que Dios dice ven. Los que están cansados y abatidos. Que el mundo no lo quiere. Es lo que Dios le dice. Este es borracho. Este es que no vale. Este es maltratador. Este es que no sirve. ¿Ven? Por eso digo que no por ser buenos. Se va al cielo. Ni tampoco por ser malos. Se va al infierno. Porque el reino de los cielos. Dice que allí en el cielo habrá sorpresas. Y es que los malos que se arrepintieron. Entraran al reino de los cielos.